Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, Lalo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí estrenando episodio. Episodio 11. Bueno, pues estoy muy emocionado. Hoy voy a hablar de otra mujer. Ok. Voy a hablar de otra mujer. Una mujer muy, muy chingona. Espero que les guste. A ver. Y la historia empieza el día 26 de febrero del año 1984. Ese día nace una de las artistas más populares de México. La voz de esta cantante es una de las voces más reconocidas en toda Latinoamérica. Te voy a interrumpir tantito. A ver. Se me hace que el episodio, este episodio sale el 26 de febrero, ¿verdad? Sale el 25. 25. Entonces ahorita vamos a eso. Casi, casi. Ok. Es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Es cantautora, arreglista, productora musical, diseñadora y ha tenido varios papeles como actriz en películas y series. Le ha entrado todo. Ajá. Andá bien movida. Ella es multi-instrumentalista, sabe tocar el piano, guitarra, bajo, flauta, saxofón, ukulele, jarana y banjo. Pero lo suyo, suyo. Qué chingón. Sí. El ukulele últimamente se ha vuelto más popular. Pero el banjo, pues en realidad no. No tanto. Pues sabe tocar todo. Pero lo suyo, lo suyo es la cantada. Ok. Como el Alex Intec, que toca de todo. Sí. Bueno, pues esta artista ha experimentado con géneros entre pop, rock, alternativo, bossanova, folclórico. Y desde sus inicios hasta hoy ha experimentado con diversos géneros y pues todo le queda bien. Todo le queda bien. ¿Alguna pista de que me voy a hablar? 1984. Bueno, si tienes una pista no lo digas todavía. Ok. Es una pequeñita que le teme a las alturas, le teme a los espacios pequeños y colecciona tenedores. Está chaparrita. Ganadora de un premio Grammy y 13 Latin Grammys, además de un premio Ariel. Yo la describiría como un pedacito de mujer con un talento inmenso. El día de hoy vamos a hablar de María Natalia Lafourcade. Ah, huevo. Es la que te iba a decir. Ah, huevo. ¿En dónde me dijiste que nació ella? Nació en Ciudad de México, pero creció en Veracruz. Yo siempre tuve la idea de que era o de Sinaloa o de Mexicali, algo así. No, 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 no. Nació en Ciudad de México. No sé de dónde saqué ese dato, perdón, falso. Y este, hasta donde yo sé, no sé si lo tengas en tus apuntes. Es muy amiga de Denise, la vocalista de Velanova. Pues es amiga de todo el mundo. Bueno, a este punto sí, pero cuando recién empezó, que estaba comenzando Velanova también. Bueno, creo que Natalia Lafourcade comenzó poquito antes que Velanova. Pero creo que eran bien compotas y se iban a fiestas y se ponían unas loquerotas juntas. Sí, raza. Cuenta la leyenda. Buena para quemar. Bueno, Natalia Lafourcade nació en México, Ciudad de México, pero creció en Coatepec, Veracruz. Natalia es hija de Gastón Lafourcade, quien es un músico chileno, clavecinista, organista y pianista. Y es fundador de la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile. ¿Clavecinistas? Clavecinistas. Es como un, es un tipo de piano, como el clave net. Ok. Existe una organización de, existe una organización de ese pedo en Chile. Ajá, fundada por él. Ok. Son chingones los papás. A ver. Ok, la mamá. Su madre, María del Carmen Silva Contreras. Es pianista y creadora del método Macarcy. Ahorita te voy a dar un poquito sobre eso. Sí, sí, me dejaste sin palabras así pensando. No me sonó nada. Bueno, el método Macarcy, por sus siglas, Macarcy es de María del Carmen Silva. Ella fue la que hizo el método. Es un método que, para aprendizaje por medio de la música. Ok. O sea, como terapias para... ¿Como el maestro de House of Rock? La neta, no he visto esa película. No, mames. No. Lalo. No he visto esa película. Ahorita la veo. Por favor. Creo que está en Netflix. Ok. Bueno. Lo interesante es de que ella implementó este método para ayudar a Natalia. ¿Tiene algún síndrome? Tuvo un pedo, güey. Bien, bien cabrón, güey. Déficit, les llaman. Déficit. Cuando Natalia Lafourcade estaba chiquita, güey. Se subió un caballo. Entonces, andaba paseando en el caballo, güey. Está muy cabrón, güey. De verdad. El caballo corrió, no sé cómo estuvo el pedo, güey. Se cayó. Y cuando se cayó, güey, todavía el pinche caballo, güey, le dio una patada en la frente. No, mames. Hijo, güey, qué estrés ser los papás, güey. Ajá. ¿Y luego? Entonces, ella implementó este método, güey. Lo usó por primera vez con su hija, con Natalia Lafourcade. O sea, ese accidente le tuvo secuelas, entonces, de que batallaba para aprender. Ahí te va, güey. Ajá. Bueno, lo implementó como un método de rehabilitación para Natalia, güey. ¿Equinoterapia? Ah, no, no es cierto. De hecho, el caballo fue el que le dio en la madre, güey. ¿Cómo la vas a poner con equinoterapia, güey? Con un pinche trauma, ¿no? Pobrecita. Ándale, mija. ¿Para qué aprendo? Pérdale el miedo. No, no, mames. No, la cagué. Perdón. No, no, no. No, era por medio de la música, por medio de ejercicios que se basaban en la música, güey. Entonces, pues Natalia Lafourcade, pues, estuvo en rehabilitación. Ella tenía seis años, güey. Cuando se cayó el caballo, le pateó la cabeza, güey. Pobrecita, güey. No mames. En una entrevista para la revista Domingo del Universal, güey, en el 2014, Natalia mencionó, güey, que estuvo muy cabrón, güey, que quedó lenta, así dice, güey. Estuvo muy cabrón, quedó lenta, güey. Y menciona que le tomó mucho tiempo volver a aprender a caminar, güey, a escribir y a hablar. No mames. O sea... La desmadró, güey. O sea, tuvo que volver a aprender todo. Es que sí, una patada, un caballo... No mames. No mames. Tiene el músculo de... O sea, ponle a los seis años también. No está totalmente... O no tan fuerte, más bien el cráneo. No, no, güey, pues todavía está... Es más, güey, aunque estés adulto, güey, un patadón de un caballo en la frente... Te mata, güey. Si no te mata, te deja pendejo, güey, de perdido. Te deja loco. Ella mencionó así, güey. Dijo, estoy muy cabrón. Quedé lenta, güey. ¿Y luego? Tiene una cicatriz, güey. Pues sí, güey. Entonces, pues la música fue su reaprendizaje, güey. O sea, ella volvió a aprender a vivir, güey. Volvió a aprender a ser una persona, güey. Por medio de la música, por ese método. ¿Y a la mamá la ponía a escuchar música o...? Pues son ejercicios con música. O sea, te enseñan a decir palabras, güey. O sea, me imagino que también para caminar, güey. Pues yo creo que la ponía como que a bailar. Con ritmo, ajá, a lo mejor. Ok. Sí, no, o sea, mi pregunta iba encaminada a que... O sea, ¿era auditivo o... ¿Se la ponían a tocar para ayudar su motricidad? Pues en cierta forma, sí, güey. De esa manera, pues sí le ayudó, güey. Pero en realidad, pues, o sea, era para... Como para hablar, güey. Para comunicarse, güey. Ok. Pero sí, güey. Pues fue como aprendió otra vez a hacer todo. Entonces, pues básicamente, güey. La música se convirtió en su vida, güey. Y hay varias terapias, perdón, que son por medio de la música. Ah, sí. Incluso Yanni, el compositor de orquesta griego. Se supone... No estoy seguro. Chequen el dato. Esto es algo que me dijeron mis papás. Que este vato es psicólogo. Y que su música, cuando la escribe, se supone que te ayuda en cierta manera psicológicamente, te calma, etcétera, por medio de terapia de música. Pues lo usan también con personas que tienen Alzheimer, güey. O sea, yo he visto incluso videos de personas que tienen Alzheimer, que se les olvida el nombre de sus hijos, se les olvida el rostro de sus hijos. Se les olvida comer, güey. Les ponen un piano, güey. O sea, que son músicos, que fueron músicos. Les ponen un piano y se empiezan a acordar de cosillas. Dicen que a tu compa Gustavo Cerati, cuando estaba en coma, pues, o sea, él no hacía ningún movimiento ni nada. Pero llegó un amigo de él y le puso música de eso a Estérico. Y que empezó a mover las manos y... No, mames, güey. No, eso está muy cabrón, güey, el pedo de la música. Por eso escuchen eso que llaman música. Sí. No sé si a ti te pasa, o sea, que andas estresado, enojado, triste o algo, y pones algún grupo en específico y te ayuda a relajarte. ¿Tú sabes cuál es mi canción de felicidad, güey? Sí. Cantando de violadores del verso. Sí. Y, por ejemplo, a mí, cuando yo ando encabronado o ando estresado o así, Korn, por alguna razón, me baja el estrés, me tranquiliza. Había una serie. Espérate, Nirvana me hace encabronar. Va, o sea, si te vas a agarrar madrazos, te vas al carro, pones Nirvana y ya. Muy golpeado. Siendo que la música es mucho más calmada que la de Korn, pero por alguna razón tiene ese efecto en mí. Me acordé de una serie que se llama Dead to Me. No la conozco. X con la serie, pero la protagonista es así, es una señora, tiene hijos adolescentes. Y ya se cuenta que se se emputa, güey, y se sube a o se estresa, se sube a su camioneta y pone Dead Metal. Y se tranquiliza con él. Y así me pasa, te digo, con Korn, tiene ese efecto en mí. Nirvana me hace encabronar. No, yo nomás tengo una canción. O sea, cuando estoy enojado, pues, si pongo Nirvana, me enojo más. O sea, si estoy en estado normal, X. Qué guaro, güey. Sí, güey. Bueno, pues después de eso, Natalia recibió clases de piano. Ya sabemos por qué toca todo. Recibió clases de piano, guitarra, saxofón, flauta, baile, pintura y teatro. Entonces su vida desde chavita fue arte, güey. Artes. Pura arte, güey. Porque dices que incluso baile y pintura. Cuando ella estaba chiquita, pues le gustaba participar en karaoke. Y dice que iba con los vecinos y que los sentaba para que la vieran. Y se pone a imitar voces de famosos. Qué chido. Tiene una voz muy, muy, muy cabrona. Canta bonito. Canta muy bonito. Está muy relajante su tono de voz. Como que muy dulce, ¿no? Sí. Tierna. A los 14 años de edad logró entrar a un grupo de pop llamado Twist. Que la verdad yo nunca los había escuchado. Escuché una canción, algo de Habla Mi Corazón. Pero jamás los había escuchado. ¿Los encontraste en Spotify o en YouTube? En YouTube. Órale. Y ahí sale bailando. Pues eran esos grupos acá juveniles. ¿Cómo dices que se llama la canción? Habla Mi Corazón, creo. No me acuerdo. ¿No estás confundiendo Baila Mi Corazón de Belanova? No. No, creo que se llama. Creo que tiene el mismo nombre, Baila Mi Corazón. Fue la que busqué, wey, peor. Sí. Y bueno, con Twist sacaron un disco. Pero pues no, no tuvo mucha fama. O sea, fue así como que una... Pues fue un one hit wonder juvenil, wey. Y pues no, se desintegraron. Y Natalia dice que a ella no le gustaba, wey. Porque hacían playback. Pues ya ves que, pues, o sea, el baile y... Y aparte, pues, estaban chavillas. Entonces dice que eso no le gustaba, que hacían playback y bailaban. Y pues no era lo suyo. Pues no. Y pues ahí se dio cuenta que ella quería hacer música bien. Para los que no sepan qué es playback, es cuando ponen la pista, ponen la canción, y nomás le hacen como que cantan. O sea, nomás mueven la boca y... Básicamente actúan. Actúan y bailan. Pero no es la voz transmitida de ellos en vivo. Es una grabación atrás. Exacto. Bueno, entonces, aquí fue cuando entró a la Academia de Música Fermata, wey. Es una escuela de música, es una academia que estaba en México. Y ahí fue donde conoció a Jimena Zariñana. Entonces, desde bien chavilla la conoció. Y a Juan Manuel Torreblanca. ¿Sí sabes quién es? Recuérdame, me suena mucho, pero no me acuerdo exactamente. A este, wey, todo mundo lo ha escuchado, wey. Aquí en México, wey. Todo mundo, wey. Juan Manuel Torreblanca. No existe una persona que lo haya escuchado, wey. Porque es el del ringtone de Telcel. Asumida la derrota. Asumida la derrota, mi amor. No mames, wey. Ting, 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 ting. Wey, es el ringtone de Telcel, wey, que te... Sí, 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 sí. Ya, ya me acuerdo. Ya sabes cuál. Sí, ya. ¿Pero tiene letra? Sí. Ni cuenta. Pero, ¿no sabes si ha escrito otras canciones famosas que no hacen ringtones? No, no. Juan Manuel Torreblanca se dedicó a hacer ringtones. Como Charlie Sheen nomás hacía... No, perdón, este, Charlie Harper. Sí, Charlie Sheen. Sí, sí, pero el personaje Charlie Harper que nomás hacía... Melodías para comerciales. Para comer. Jingles. Jingles. Sí, no, 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 sí, sí, este... Es un músico muy cabrón, wey, de hecho. Es que sí me suena mucho. Sí, sí, por ahí... Sí, sí tiene... Yo me acuerdo que a mí me gustaba, wey. Me gustaba... Me acuerdo que tenía un álbum de él, wey. Se me hace que más bien se ha dedicado a producir grupos o músicos. No, wey, no, 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 más bien es músico. Sí. Sí. Ajá. Hay que buscar eso. Ahí también conoció a Alonso Cortés, César Chanona y uno en viveros, quienes más adelante fueron miembros de la Forquetina. No, no son... Ellos no son muy conocidos, wey, pero eran los que tocaban con la Forquetina, que era el grupo de Natalia Lafourcade. Sí, porque primero era Natalia Lafourcade y luego después... Natalia Lafourcade. Ajá. También los conoció ahí, wey. Entonces, en... ¿Los conoció? Dijiste que es un conservatorio de música o... Pues es un... Sí, es una escuela de música. Ok. Sí, es una academia de música. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, pues ahí en la academia, wey, pues ya conviviendo con otra gente, wey, otros músicos, wey, pues ya empecé a conocer sobre... Pues más bandas y... Networking. Anda, networking. Pues ya conoció cosas nuevas, como ella menciona, Ella Fitzgerald, PJ Harvey y Bjork. O sea, cosas que ella nunca había escuchado. Entonces no... Entonces ahí no nada más aprendió de teoría de música. También conoció nuevos estilos, wey. Y pues esto hizo que su creatividad se expandiera mucho. Ajá, exacto. Expandió su... Su rango. Sus horizontes. Ajá, sus horizontes de lo que ella seguía, ¿no? Entonces, más adelante, wey, Natalia mostró una maqueta a Lori Ceroni, wey, que era un productor. Bueno, es un productor. Este productor, pues sus papás siempre estuvieron ahí muy uniscuidos en lo de la música. Entonces, pues conocían gente. Entonces, este productor le invitó a participar en un grupo de rock, de pop rock, wey, de aquel entonces. No mencionan quién, wey. Entonces, qué bueno que no entró. Pero eso fue... O sea, primero estuvo en el grupo Twist en el... Sí. Bueno, cuando ella tenía 14 años. Se desintegró. Que fue en el 98. Y luego entró al conservatorio. Ajá. A los mismos 14, o sea... Ajá. Y luego entró al grupo este de rock. No entró. Ah, no. No, la invitó. La invitó, pero haz de cuenta que Natalia fue así de... No, o sea, neta, yo quería hacer algo yo sola. Y preparó sus maquetas, wey. Se las dio y lo convenció. Entonces, así de que, no, mira, aquí está mi música. Oh, wow. Está muy bien. La razón por la que repetí, o sea, la línea del tiempo es para calcular el año. Estamos hablando de que entró al conservatorio, al Instituto de Música en el 98. Ajá. Más o menos. Hubo un grupo que lo forzaron a que pasara. Nicky Clan. Pero Nicky Clan ya fue poquito después. Nicky Clan empezó en el... Como en el... 2005. Me encanta como en este episodio estás tratando de atar cabos de todo, wey. Sí, sí. Porque, por ejemplo, o sea, Nicky Clan lo forzaron. Era un grupo tipo Allison, de puros vatos. Sí, sí me acuerdo. Y era una chava cantante pop. Ajá. Y la disquera les dijo, ok, sí los vamos a firmar, pero tienen que tocar juntos. Y se caían mal entre ellos. O sea, la chava odiaba a los del grupo y los del grupo a la chava. Pero por eso quise atar ese cabrón. Está cabrón la industria de la música. Sí. Está cabrón. Sí, sí. Este... Te cambian de vestuario, te cambian de estilo de música. Ya es como lo que te mencioné de Avril Lavigne. Ajá. Ella era country. Y lo obligaron. Órale. Pop rock. Y le fue de poca madre. Sí, pues sí. Pero sí. Y ella en su cuarto llorando porque quería ser country. Y nada, que... Era la... La skater girl. Total que... Pues lo convenció. Lo convenció y... Fue en el año 2002 cuando lanzó su primer álbum. Titulado Natalia La Furcada. Y así nada más. Ahora, cuando mencionaste que llevó una maqueta, ¿a qué te refieres? O sea, un... Una maqueta, güey. Ciertas composiciones. Ajá. Ok. Es un demo, o sea, llevas tu CD, güey, con tus rolillas, güey, ahí grabas en estudio. Bueno, en tu casa, güey. Sí, sí, sí. Una maqueta puede ser algo grabado en un estudio chiquito o puede ser grabado así con celular, güey. Claro, algo de baja producción sin estar firmado con una discera. Ándale. Ajá. Bueno, entonces en el 2002 fue cuando lanzó su primer álbum, el disco Natalia, titulado Natalia La Furcada, que incluye los sencillos Busco un Problema, Te Quiero Dar, Mírame, Mírate. Ah, eso sí me acuerdo. Elefantes. Y el tema que la llevó a la fama. En el 2000. En el 2000. En el 2000 busco hombres en parís. Y esa canción, güey. Y que la hermana que siente algo creciendo en su cuerpo y no sé qué. Sí, ¿no? O sea, algo así. Y si ven a Ricky Martin en revista, lo recortan. Ándale, también menciona eso. Cuando todavía no salía Ricky Martin del clóset, güey. Sí. De hecho, en la película de American Pie. No me acuerdo si fue en la de American Wedding o en la de American Pie 2. Que están viendo el anuario. Young Way. En ciertas escuelas, en los anuarios ponen una frase. Ah, sí, man. Abajo de la foto. Young Way dice este... Creo que la frase era de cómo te ves en X cantidad de años. Teniendo la vida sexual de Ricky Martin. Bueno, que pues si lo disfruta, pues... Pero, o sea, es cariño porque todavía no salía del clóset. Sí, por eso te digo. Pero pues el vato igual y sí llevó la vida sexual de Ricky Martin. ¿Estás seguro que Ricky Martin llevó una vida sexual con mujeres? Muy buena. Sí, pues no lo dudo. Y con hombres también. Todavía, hasta la fecha. Feliz como lombriz. Haciendo la del novio de Versace y todo. Bueno, en este disco fue donde participaron también los amigos estudiantes de Fermata. De donde estaba. O sea, también los invitó a participar con ella. Pero era solista. Entonces, básicamente fue así como que participan. Pero pues soy yo. Es mi proyecto. Mi proyecto. Tú eres colaborador. Tocan lo que yo digo y... Eres músico invitado o participante, pero... No, pues era la banda de Natalia Lafourca. Pero pues, o sea, ella es la que componía. Ella era todo. Como Shakira, como Alex Sintek, como... Sí, porque o sea, aunque son solistas, pues tienen su banda de plantas regularmente. Sí. Entonces, pero es lo que se me hace cura de esto. De que fueron su banda, güey. Y luego después, güey, ya fueron ellos mismos, güey, con La Forquetina. Ajá. Sí. Y eso se me hace bien pirata, güey. Porque, en cierta manera, Natalia Lafourcade, después de tener su nombre así como solista, quiso hacerlo como banda. Ajá. Entonces fue cuando hizo Natalia y La Forquetina. Que la neta es Lafourcade. Pero sea, no me la digo. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Ajá. Entonces, ya con este álbum, güey, pues Natalia se convirtió en la artista pop del momento en México. O sea, pegó muchísimo. Y pues la neta, güey, o sea, sí era muy diferente la música a lo que escuchaba regularmente la gente en ese entonces. Sí. Ese mismo año Natalia participó en la banda sonora de la película Marte Duele, güey. O sea, güey, con su primer disco, güey, ya estaba saliendo en la banda sonora de una película, güey, y como canción de las principales, güey. Esa película fue todo un éxito, güey. Sí, güey. Cabrón. No, y es buenísima, güey. Es muy buena película. Es muy buena. Me gusta mucho. Y del cine mexicano, ¿ves de lo que más ha pegado? Renata. Y sale Jimena Zariñana. Que de hecho el director creo que es papá de Jimena Zariñana. Se les dice nacos, mamá. O sea, sí se les dice, mamá. Sí, y participó en Amarte Duele con Llevarte a Marte y con León Larregui, güey. Sacó un tema también con León Larregui, güey. Era el tema de Amarte Duele y Llevarte a Marte con León Larregui, güey. ¿Ya había empezado Sol? Sí, güey. Pues también sale la de Soñé, güey. La de Soñé es de las principales de esa película. Sí, es cierto, güey. Y eso fue en el 2002. Y también aparece la de en el 2000. También sale como tema en la película. Pues no mames, güey. Tenía 18, 19 años, güey. Y ya, o sea, ya la neta, ya estaban escuchándola por todos lados, güey. Nació en el 84. La película salió en el 2002, dices. 18, güey. 18, güey. 18, 19, güey. Pues sí, güey. A pesar de que ya era famosita, güey, había mucha gente que no aceptaba su música, güey. Obviamente, güey, pues era el pinche caga acá de los rockeros, güey, de siempre, güey. Acá de... Ay, pinche paperita. Los pinches celosos, güey. Es que Batman no hace música. De mí no vas a estar hablando, güey. No saben tocar un instrumento. De mí no vas a estar hablando, güey. Bueno, güey, pues... Tanto así, güey, que en el 2003 la bajaron del escenario del Vive Latino, cabrón. No mames. La abucharon hasta que la bajaron, güey. Ahí va la furcada y los forquetinos. No, pues agarren sus chivas, vámonos. No, pues sí, ya vámonos. Como que aquí no nos quieren, güey. Pero a mí me pagan, ¿eh? Yo sí vine. Sí, la neta busqué, güey. No sé cuántas rolas se aventaron, güey, pero sí los bajaron. O sea, llegó un momento en el que se tuvieron que bajar. Hay varios artistas que les hacen eso. Güey, es que pinche nexas bien cabrón, güey. No te creas, güey. Pues pinche gente, güey, en general, güey. Sí, no, no, no es... México. No, no, no. También hay por ahí una historia, güey, con unas chavas que le estaban abriendo a Nirvana en Argentina, güey, que también está muy cabrón. Pero eso lo veremos en otro episodio de eso que llaman música. Pues sí, güey. Ya después de esto, güey, Natalia dijo, ser solista es muy demandante. Necesito apoyo, necesito ayuda y necesito compartir mis responsabilidades con otra gente. Entonces, oh, genial. Amigos, ya no soy Natalia La Forquetina, ahora soy Natalia La Forquetina. Y ustedes, pues, son mis músicos, pero ahora les voy a decir La Forquetina y ahora... Considérense un grupo. Ustedes también se van a chingar también y me van a ayudar a escribir. Sí, considérense, ahora sí un grupo, ya no son mis músicos, ya somos... Somos amigos. Ajá. Ajá. Sí, y ahí fue cuando se unieron, se unieron unidos. O los unieron. Ajá. Les dieron entrada. No, pues más formalizar, ¿no? Pues sí. El asunto. Nada más para que se sintieran mejor, ¿no? Pues sí. Ya somos La Forquetina. ¿Tú de dónde piensas que viene lo de La Forquetina? Según yo, viene del apellido. De La Forqueda. De La Forqueda. Yo siempre he pensado eso. No sé cómo está el rollo, güey, porque no encontré nada así concreto, pero Forquetina, güey, viene de Forquete, güey. Que Forquete, güey, es tenedor en italiano. Y esta morra, güey, está obsesionada con los tenedores. ¿Y si es tenedor en italiano? Porque se escucha como pochismo más bien de Fork. No, no, es que sí, la neta busqué, güey. Sí, así se dice tenedor en italiano. El Forquete. Forquete. El Forquete. La neta, vi por ahí, güey, un blog, güey, de un vato que puso, güey, de que cuando Natalia trabajaba en Italia, güey, pero güey, yo no conté nada de que trabajaba en Italia, güey. Entonces, dice que como estaba muy chiquita, güey, y que le decían que parecía un tenedorcito, y que se me hizo muy mamón, güey. Pero sí investigué, y Forquete, güey, si es tenedor. Forquete. Ok, Forquete. Entonces, güey, entonces, pues, de ahí los relacionados. También encontré otro dato, güey, que no sé si sea verdad, güey, porque la neta, güey, o sea, es una de esas páginas que te dicen 10 cosas que no sabías de Natalia Lafourcade. No lo sacan madre media. Cuando Natalia Lafourcade era una niña, tenía un amigo imaginario, el que le decía a la forquetina, no me ames. No, 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 no se acordaría después del megaputazo que le puso el caballo. O sea, como sacan datos pendejos, güey, la verdad. Pero hay datillos ahí interesantes en esas páginas. Tienes que dejarte más a fondo porque no va a ver. Y si le preguntas a ella, tampoco es fuente confiable, güey. No, pues no. Está poquito lenta. Sí, entonces, sí, es for, 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 forcheta, forcheta. La neta no sé cómo se pronunció. Forcheta. Ok, forcheta. Pero sí, entonces, pues ahí no sé si se lo inventaron, lo relacionaron, pero pues como si es cierto que esta morra colecciona tenedores. No sé. Tiene así como que una afición por los tenedores. Bueno, en el 2004, Natalia volvió a participar en la, banda sonora de una película con su tema Un Pato. ¿Te acuerdas? Pato. Güey, que son canciones, si bien X, güey, pero güey. Está bien. Está bien relajante esa canción. O sea, se escucha como la de casa. Creo que se llama la canción. Voy a proteger mi casa. Súper así. Sí, pero bien relajante. Estoy ahí, siento tranquilidad. Sí, y pues ese tema fue, fue tema de la banda sonora de temporada de patos. ¿Nunca diste esa película? No. Muy buena, ganó premios y todo el pedo. También Hazel Rock, güey. Es una película en blanco y negro de unos, unos chavillos, güey, que se les va la luz, güey. Ah, pues hace cuenta nosotros hace unos días. Temporada de patos dos, güey. Sí, de que, de que ahí andan buscando qué hacer, están todos aburridos. Sí, sí. Sí, la neta no me acuerdo muy bien de eso, porque te hace un chingo de años. 2004. Ya, ya se tiene. Pero, pero sí, sí está suave. No, ni cuenta, nunca había escuchado esa película en mi vida. Está bueno, está curía. Después me la viento. Bueno, entonces el, el tema de un pato ya es pues, formó parte de su segundo disco. Su segundo disco titulado Casa. Pero ya en ese momento ya era Natalia La Forquetina, ¿verdad? Entonces nomás fue un solo disco. Fue el de Natalia La Forcade y luego Natalia La Forquetina. Ok. Con la de Casa, con el disco de Casa. Muy rica canción, así tipo Bossa Nova. El, el disco salió en el 2005. Incluye los sencillos Casa, Ser Humano. Muy buena también. Una roquería. Este disco ya fue producido por Emanuel del Real, por Meme. Ah, sí. El buen Meme. El buen Meme de Café Tacuba. Sí, chingoncísimo. Sí, buenísimo. Y es un súper productor, güey, es great. Pues es que Meme está bien cabrón, la neta, o sea, tiene, tiene muchísimo talento. Muchos de los discos favoritos de la gente que nos está escuchando, que sean de rock o de pop aquí en México, fueron producidos por Meme de Café Tacuba. Bueno, en este álbum también está incluida la canción Solamente te lo doy a ti. Oye, como que le gusta mucho dar y que... Es lo que estaba anotando, güey. Y ese tema es... ¿Tendrá novio? Ahorita no. Ah, perfecto, güey. Nati. Oye, Nati, ¿qué tal? Habla Carlos Cepeda aquí de... Eso que llama la música. Tenemos un episodio sobre ti. Dije que estabas lenta, dije que estabas lenta, pero solo porque tú lo dijiste. Oye, pero estaba jugando, ¿eh? Ya se le olvidó. No es cierto, güey. No es cierto, no, Natalia, este, este, este podcast es de... Tenemos que agregarle comedia, sí, somos dependientes. Pero no, la verdad, yo admiro mucho tu trabajo, tú eres una persona preciosa. Pero bueno. No te lo tomes personal, a pesar de que fue personal. Sí, no, no, no. No, y para todos los de los que hablamos, güey, pues, o sea, es puro cotorreo. Es cotorreo, es... Guasa. Guasa. Sí, y esa de solamente te lo doy a ti es de la película de Niñas Mal. ¿Sí viste esa película? Sí, sí. Bueno, no me acuerdo si la vi, pero sí me suena mucho. Sí, con esta... Con Martí Gareda también. Sí, se me hace que sí la... También sale Martí Gareda. También enseñó las chichis ahí, porque ya es que le encanta enseñar las chichis. Creo que sí, güey. No, estoy seguro. Pero sí, y... Pues sí, güey, pues se la pasaba saliendo en películas, güey. Sí, sí, sí ha sido muy de temas de películas, Natalia de la Forcade. Y ya con este tema, güey, digo, con este disco, con el de casa, ya ganó su Grammy, su Latin Grammy. Ah, ok. Entre Gilda y la Forquetina. Está cierto, o sea, los gays son parte del Grammy. Sí, qué bueno. O sea, ganaba un Grammy por mejor álbum de rock, por dúo o grupo vocal, en el año 2006. Por mejor álbum de rock. De rock. Es en serio. Por dúo o grupo vocal. Pues sí tiene, sí tiene algunos tintes rockeros, por ejemplo, la de Ser Humano. No me puedo quejar, soy un ser humano. Como el mejor grupo de rock de México, maná. O sea. Bueno, yo no pongo los... Sí, tú no diste el premio, ya sé. No, yo solo doy la información. La Forquetina solamente sacó un disco. Ya de ahí dijo, ¿saben qué, amigos? Vamos a irnos cada quien por su lado. Y pues ya Natalia se fue por su lado. Ya cada quien decidieron, todos que querían hacer sus propios proyectos. Ya. Y aquí fue donde se separó la Forquetina. Pero se me figura que, o sea, nomás ganaron el Latin Grammy y dijeron, ya le hicimos este guacho. Sí, y en realidad ya no, o sea, ya estos vatos, pues no... Ya no hicieron mucho ellos por su lado. Sí, han tenido sus proyectos, pero pues o sea, pero no tan exitosos. Si hubieran sido con la Forquetina, güey, pues sería otro pedo. Pues sí, porque yo, la neta, yo pensé que seguían juntos. No. Qué mala onda. Cada quien agarró su... Y nomás fue un disco entonces, como Natalia de la Forquetina. Nomás un disco. Que de hecho es de los que más me gusta a mí. Sí, 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 definitivamente. Pero o sea, ya ganamos un Latin Grammy. Bye bye. Ya la armé a este guacho. Chao. Sí, y pues de ahí Natalia se... se mudó a Canadá, güey. Bueno, se fue a Canadá un tiempo. ¿A qué? Pues él... Güey, pues tenía 20 años, o sea... Se traía feriesilla. Feriesilla. No, y o sea, el rollo es de que... Es... O sea, la industria de la música es muy desgastante, güey. Sí. Es muy desgastante. Muy demandante. Ajá, y tan a corta edad, güey, o sea, si llegó un punto en el que ella sí dudó de si era lo que ella quería en su vida. A ti te pasó lo mismo cuando andabas de tour con Korn, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Sí, pero eso mejor lo dije, voy a hacer podcast. Mejor. Menos demandante. Ajá. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Hello? Bueno, pues se fue a Canadá para aprender inglés y pues para alejarse de México. Se fue a una colonia donde hablaban puro francés. ¿Por qué es poquito lenta? No, ya, ya estoy, ya. Ya, perdón, perdón. No, pero en Canadá todo el mundo habla inglés. No, hay cierta... provincias que no hablan inglés. Ah, pues sí, te hace una provincia, güey. No. No, o sea, sí, es como que a mitad y mitad, güey. Pues sí, pues se fue a aprender inglés allá. ¿Y aprendió? Sí. Ok. Pues se supone. Esperemos. No, no, sí, sí, pues ya, ya estaba cansada de uno de la fama y dos de la industria de la música. Y te digo, empezó a tener dudillas, güey. Lo chistoso, güey, es que si llegó a Canadá, sí se sintió liberada, pues allá, ya no, no, la gente no la conocía, güey, no era como aquí. Le va a Natalia, pues la ves en la calle, güey. Bueno, si la ves, güey, entre la gente, güey, está chiquita, güey. Sí, se ve chaparrita. Está súper chiquita, güey, está así, pero se hace bien linda, güey, así como que está cute la chava. Lo chistoso es que ya llegó allá, entré a la universidad para aprender inglés y todo, y donde se estaba quedando, güey, puro músico. ¿Puro músico? Sí, güey. O sea, no se cuenta que llegó a quedarse a una casa acá de roommates y la madre. Como no es tal. Y puro músico. Pues qué padre, ¿no? O sea, pues es lo que le gusta a ella. Sí, pues allá, pues conoció otra gente, conoció otra cultura, güey. Nada, que se empieza a quedar ahí. Espérate, dicen, nadie me va a conocer y todos, no mames, eres Natalala, por qué? No, no, y de hecho no, güey, pero, pero pues sorpresa, güey, desde que llega acá y que no, ya no quiero escuchar música, la música, la pinche voy a tocar. Pero más bien ha estado huyendo de la fama, ¿no? Y de estar trabajando tiempo completo como música. Pero pues cuando llegó ahí, güey, pues olvídate, güey, me encantaría la vida. Empezó a conocer más sobre otras culturas, la música, güey. Entonces, güey, pues o sea, otra vez, güey. Sacó el ukulele y se puso a tocar con un güey de Hawái que también estaba ahí queriendo aprender a hablar bien inglés. Todos ahí. Aquí vinieron a hablar inglés. Si quieren aprender inglés, vayan a Canadá. Bueno, pues lo que era un viaje para, para olvidarse de la música, hizo que retomara su creatividad, güey. Y pues ya de una manera muy diferente, güey. Qué bueno. No, o sea, no lo de la manera diferente, pero. No, pero qué chido, Retomar. Ajá, güey. El rollo es de que, o sea, en lugar de despejarse, güey, empezó a trabajar allá en más música. Pero está bien, o sea, porque le estaba cambiando a lo que ella estaba haciendo en el momento. O sea, siguió como músico, pero chingón. Estando en Canadá, empezó a trabajar con un director de orquesta para escribir un EP instrumental al cual llamó Las Cuatro Estaciones del Amor. No sé si lo has escuchado. No. Al mismo tiempo, empezó a trabajar en su tercer disco, ya otra vez como solista. Entonces, estaba trabajando en su EP, que era acá sinfónico, güey, y aparte estaba escribiendo rolas. Estaba en chingar. Hemos usado dos proyectos. Estaba en chingar. En el mismo tiempo. Ella estuvo nueve meses en Canadá. ¿Sí aprendes bien inglés en nueve meses? No. No. Bueno, estuvo nueve meses en Canadá y al regresar a México, pues directito al estudio, güey. Directito al estudio, güey. Primero lanzó el de las Cuatro Estaciones del Amor en el 2007, el cual fue grabado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Veracruz. Nice. Yo la neta, güey, no lo había escuchado. De hecho, me lo aventé hoy, güey. Y está muy, muy sido. Hay que escucharnos. Está sabroso. Las Cuatro Estaciones del Amor. Ajá. Ok. Sí, y consiste en cuatro temas. Ajá. Que es verano, primavera, verano, otoño y invierno. Y Juárez. No pasa. Y sí, es un EP de cuatro temas, verano, otoño, invierno, primavera y dura 28 minutos. Ok. Con este álbum, nada más pudo tener una presentación en Jalapa, güey. Porque trató de presentarlo varias veces en el teatro de, en el teatro de la ciudad en México, pero que tuvo muchos pedos para poder reunir a la orquesta completa, güey. Entonces, nomás lo presentó una vez en vivo, güey. Qué mala onda. Sí, güey, porque la neta, sí. Sí vale la pena. Sí, 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 sí lo vale, güey. Ahorita lo agrava mi lista de Spotify. Ya para el año 2009, lanzó el otro álbum en el que estaba trabajando en Canadá, que se llama Ju Ju Ju. Ju Ju Ju. Ju Ju Ju. No sé, no sé, es Ju Ju Ju, Achebu, 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 Ju Ju Ju. Este álbum también fue producido por Emanuel del Realgo, por Meme de Café Tao. Y este álbum incluye Azul, que son los sencillos Azul, Ella es bonita, No viniste, y Cursis melodías. Conozco la de Ella es bonita. Ajá. En el disco participó Juan Son, de Porter, Juan Son. Ah, ok. En el tema Look Outside, y Julieta Venegas en el tema Ju Ju Ju. Ese vato viene a una familia de mucha lana, creo. No sé, güey, pero es un amor. Creo que es un junior así, de un chingo de lana. Pero es una persona muy talentosa. Que es el que ya no toca, ¿verdad? Simón. El que ya no canta, pues. Sí, sí, viene de una familia. Está bien pirata, güey, que es bien exótico. Sí, vestido de plátano, güey. Sí, bien exótico. Natalia menciona que es el disco más importante, ya que fue un parteaguas en su carrera, güey. O sea, fue, fue lo que marcó la diferencia. güey. O sea, ya retomó, güey, ya se dio cuenta. Esto es lo mío, güey. Y en este disco también participó El Queso, güey, que es bajista de Resorte. Ah, ok. Resorte. Sí, sí. ¿Y ya hay de la cueva? Es allí andan todos lados, güey. Sí, y ella, ella menciona que este disco fue el primero en el que se sintió con la libertad de hacer lo que quería, también por eso fue parte agua. Qué chido. O sea, ya, ya no tenía la presión de, ¿sabes qué, Natalia? No, eso no, no quita eso, eso sí, eso no. Pero pues de todos modos traía productor, ¿no? A meme. Sí, 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 güey. Pero dice que la mayor parte del disco, o sea, lo trabajó ella sola. Qué chico. A lo mejor. Ya me imagino memes así de que, oye, güey, qué le meto aquí, güey. A lo mejor con meme fue más bien productor, ya la vescla. Y aparte, güey, se figura como que meme, güey, es así como que puro cotorreo, que como que todo chido. ¿Quién sabe, güey? Se me hace que sí puede ser medio estricto, o sea, pues sí, pero si eres buen músico, se le ve que eso. Sí, sí, si eres buen músico, pues qué te va a decir, pero sí se ve que es una persona muy disciplinada y muy dedicada a su pasión. Sí, sí, pero pues, o sea, la neta, por ejemplo, esta morrita, hay talento de por sí, güey, o sea, es como que qué le metes a la rola, o sea, es así como que, ah, pues sabes qué, Natalia, pues ahí estaría chido esto. ¿Cuántas veces has escuchado que una persona trae talento gracias a una patada de caballo, güey? No, jamás, pero, no, qué talento, güey. Sí. Qué talento, Sí, todos los instrumentos que toca la morra. ¿Cómo canta, güey? Canta bien bonito. No, y la pinche creatividad, güey, la letra de las canciones, Sí, sí trae, sí trae, sí está donde está. Por algo. Ajá. Bueno, pues este, este disco fue nominado al Latin Grammy por Mejor Álbum Femenino Pop Vocal en el 2009 y en el 2010 al Grammy por Best Latin Pop Album, pero no ganó. Lamentablemente. Lamentablemente. Ya después de Ju Ju Ju, no sé. O U U U. O U U U. No, pero es que ya, ya hablaba inglés, entonces así es Ju Ju Ju. H U, pues es Ju. porque no es Ah, es Ju. No, pero ella tenía nueve meses en Canadá y ya hablaba inglés y ella es Ju Ju Ju. Bueno, después de ese disco, Natalia quería experimentar con temas que ya existían e interpretarlos a su manera. Fue ahí cuando decidió hacer un homenaje, un homenaje, perdón, a Agustín Lara. Sí, cierto. En el álbum participan Adrián Dárgelos del Babasónicos, Meme, no te voy a ver, aquí ya participa como músico, León Larregui, Kevin Johansson, perdón, Vicentico, Miguel Bosé, Adanowski, Jorge Dexler, entre muchos otros. ¿En un solo tema o en el disco? En el disco. No, pinches, madre, todos esos güeyes en un tema, imagínate. Sí, dije, mamá, me dice, we are the world. Te vi todo pendejo y no olvides. Y Miguel Bosé cantando la parte principal con su voz. De. Con este álbum, Natalia obtuvo un álbum platino por ventas de más de 94 mil ejemplares. Muy diferente el platino aquí que en Estados Unidos. Muy, muy diferente. El álbum Mujer Divina también ganó dos Latin Grammys por mejor álbum de música alternativa y mejor video musical versión larga. En el año 2015, Natalia lanza su álbum Hasta la Raíz, y aquí es cuando se nota el cambio en la música ya a partir del homenaje a Agustín Lara. Ya se empieza a notar como en realidad ya está cambiando. Bueno, ya cambió su estilo totalmente. Este álbum de Hasta la Raíz ya viene con tintes más folclóricos. No en su totalidad, pero si ya trae unos tintes y yo soy. En este álbum, ella menciona que se enfocó muchísimo en la letra de las canciones. Dice que era muy, muy importante la letra. Y pues de esta manera trabajó con música lenta y más simple, por así decirlo. Entonces, enfocándose más en la letra. O sea, que no quería meter arreglos muy, muy complicados, arreglos muy. Quería que el enfoque de la persona que está escuchando que fuera más en la letra, más que en la música. O sea, que pusieran atención a la letra. Correcto. En estas canciones habla de amor, desamor, de momentos significativos en su vida y su amor por México y sus raíces. Y también puedes notar ahí en las canciones un poquito de melancolía, porque acababa de terminar con su novio. Pobrecita. Pobrecita la cosita. Pobrecita. Chiquita. Chaparrita. Están bañado en un tenedor. Forqueta. 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 ¿Verdad? Con este álbum Natalia se llevó cinco Latin Grammys. Ay, güey. Oh, shit. That is created quickly. Sí, güey. Estamos acá. Están acalmados, güey. Cinco Latin Grammys. Nice. Felicidades, Natalia. Grabación del año. Mejor canción alternativa y canción del año con Hasta la Raíz. Mejor álbum de música alternativa y mejor ingeniería. Nice. Qué toda madre. Con este álbum también. Obtuvo su primer y único Grammy. Sí tiene un Grammy americano. ¿Cuál es? Se lo ganó en el 2016 por Best Latin Rock, Urban or Alternative Album. El mejor rock latino, urbano o alternativo. Felicidades. Bien hecho. Con este disco tuvo gira por México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y España. Andaba. Andaba en todos lados. Un dato curioso sobre este álbum, güey. Con el tema Nunca es Suficiente, güey. Se suponía que era una composición para Paulina Rubio, güey. Haz de cuenta que dice ella que le habló, se llama María Daniela... María Daniela... María Daniela Aspiasu. Es la de los láser. No mames. De hecho, esa morra así, o sea, te baja como lo hiciste, o sea, aparte de su sonido láser, güey, escribe... Güey, le pidió una canción para Paulina Rubio. No mames. Yo lo dije cotorreando, güey. Y sus ultrasonidos láser, algo así. María Daniela y su sonido láser, güey. ¿No lleva el ultra? No. Tolido se llamaban... Ultra Tolido. Los Tolidos Ultrasónicos. No mames. Sí, güey. Porque ya están las Ultrasónicas, güey. Ya se escuchan muy pirata, güey. Sí. Sí, güey. Pues haz de cuenta que menciona una entrevista a Natalia Lafourcade que le habló María Daniela. Le dijo... Tengo ganas de... Y Paulina Rubio me pidió una rola, vamos a escribirla. Sí, güey. Y le habló, güey. Oye, ¿sabes qué? La Pau, la güera... La güera oral iba a decir, güey. ¿Cómo le dicen? La... La chica dorada. La chica dorada, güey. Me pidió una rola, vamos a escribirla y la madre... No, Simón. Pues ya se juntaron, güey. Se echaron unos vinitos, güey. Se pusieron... Se pusieron acá... Una loquera. Creativas, güey. Está huevado con la loquera, güey. ¿Qué es que te digo, güey? Se pusieron... Se pusieron creativas, güey. Y escribieron la rola. Nunca... Nunca es suficiente para ti. Fíjate, güey. ¿Qué te vas? Simón. Esa era destinada a Paulina Rubio. Entonces ya se pusieron acá, güey. En la loquera, en lo que no sé. Ella dice que unos vinitos. Honestamente, yo pensé que esa canción era original de Los Ángeles Azules, güey. No, es de ella. Bueno, es de ella y de... De María Daniela y su sonido. Sí, pues se echaron unos vinitos, güey. Y dijeron... Ni madre. Nosotros no la quedamos. Ni madre. Y que dijeron... No, vamos a guardarla, güey. Esta rola está chida. Vamos a guardar. Y pues ya, si tú la necesitas, pues la usas tú. Si la necesito yo, pues la uso yo. Qué bueno. La neta... La neta... Es una de las rolas más chingonas, güey. Sí, la neta... O sea, a pesar de que ya la escuchamos todos con la voz de Natalia. Siento que se escucha mejor con esa voz que con la de Paulina Rubio. O sea, como que no me la imagino diciendo... Nunca es suficiente. O sea, la neta... ¿Por qué te da? Y tú te vas. Sí. No, de hecho, sí. Sí. Pero sí, güey. Qué chido, güey. La neta, sí. Esa canción me gusta mucho. Está muy suave. Está muy suave. Y el video ahí en la playa está bien bonito. No lo he visto. Están tocando ahí en vivo en la playa, güey. En escenario. Pero si ha escuchado la que es ella sola. Sí. Sí, sí. Pero la neta me gusta más con Los Ángeles. A mí me gusta más la versión donde la canta ella sola. Ahorita nos damos unos chingazos. Ok. En el 2015 también participó en el álbum Los Dúos de Juan Gabriel. Con la canción Ya No Vivo por Vivir. Poco a poco. Y ella menciona que la invitó a desayunar unos huevitos con chilequiles y con frijolitos. O sea, entonces desayuno con Juanga. Es que Juanga dicen que era bien lindo, güey. O sea, que a todo mundo los invitaba. O sea, a los artistas que invitaba, los invitaba a su casa, creo que en Cancún. Él les abría la puerta. Le encantaba andar descalzo. Y a todos los invitaba a desayunar. Y Juan Gabriel es el que cocinaba el desayuno. Y se ponían a jugar Mortal Kombat. No, no. Este güey era más tranquilón. Qué chido, güey. Imagínate. Y les hacía sus huevitos y el güey descalzo. Y así era con todos. Dicen que es muy, muy humilde, muy sencillo el señor. Bueno, pues después del éxito que tuvo con su álbum Hasta la Raíz, Natalia viajó para Brasil para descansar. Más vacacioncitas. Pobrecita. Y fue ahí donde empezó la inspiración otra vez. Nice. O sea, esta morra es así de que voy a Canadá a estudiar y ahora le vuelvo con dos discos. Voy a Brasil de vacaciones. Órale. Está todo madre porque se llena de influencias de otros lugares. En vez de enclaustrarte en un solo lugar. Sí. Está chingón. Entonces ella menciona que ella empezó a escribir. No para sacar otro disco ni nada. O sea, nomás se sintió inspirada y empezó a escribir música para ella. Y pues era... Como una conexión personal, ¿no? Andale. Y pues se empezó a enfocar en sus raíces y en la cultura latinoamericana. Entonces se empezó a enfocarse en ese rollo. Y ella había visto tocar a los macorinos, que son Juan Carlos Allende y Miguel Peña, con Chabela Vargas. Y a ella le había gustado verlos y ella quería tocar con ellos. Entonces se reunió con ellos y empezaron a trabajar. Ellos aceptaron, empezaron a trabajar. Y de ahí viene su siguiente álbum, que se llama Musas. ¿Sí lo has escuchado? Me suena mucho. Musas, un homenaje al folclore latinoamericano. No, se me hace que no lo he escuchado entonces. Bueno, con este álbum, Natalia explora la música de una manera distinta. Basándose solo en instrumentos acústicos y dándole un tono folclórico, ella expresa más naturalidad en este disco. O sea, ya sin instrumentos eléctricos. Sí, sí, sí. Más... Sí. Más un plato. Instrumentos... Ándale. Natalia menciona en una entrevista con Indie Roxway. Musa sabe a madera. Por los instrumentos y una añoranza al bosque. Pero también me recuerda a la tierra, a los pueblos de México y su folclor. Me gustó la descripción. Está bonita. Sí, por eso la anoté aquí, porque se me hizo muy chido. Sí. Entonces ya aquí empieza a meterse más en lo folclor. El folclórico. Ya empieza a agarrar un estilo diferente entre bolero, itzmeño, trova. Son cubanos. Pues ya más basado en... En son... En latino. Sí, en ritmos más latinos. Musa se basa en dos volúmenes. El primero con 12 temas, lanzado en el 2017. Y el segundo se lanzó en el 2018 con otros 13 temas. Ambos álbumes incluyen temas originales y homenajes o covers. El volumen 2 de Musas incluye la canción Un Derecho de Nacimiento. No sé si la has escuchado. No. Este tema lo compuso la Furcaya en el año 2012 para el movimiento Yo Soy 132. Si te acuerdas de ese movimiento. El 16 de julio del año 2012 hubo un concierto en el Zócalo en el que participaron algunos músicos y cantantes. Julieta Venegas, San Pascualito Rey, Carla Morrison, Manuel Torreblanca, Tex Tex, entre otros. En este concierto Natalia La Furcaya salió con su culéle y por primera vez tocó el tema que ya sacó en este álbum. Que se llama Un Derecho de Nacimiento. Que ese tema nada más lo había sacado así solo y se lo escribió especialmente para Yo Soy 132. Que es un movimiento ciudadano. Eso fue en el 2012 que estaba protestando libertad de expresión. Y ahí andaban correteando al Peña Nieto. En ese concierto participó el niño de Movimiento Naranja. Perdón, perdón. Sí, entonces esta canción se convirtió en un himno para ese movimiento. Chico. Sí, es que también anda muy metida en esos rollos de activista. De activista. Y se preocupa mucho por la gente. O sea, también anda así como que con donaciones y todo ese pedo. Qué humano, qué bonito. Ya con Musas se llevó varios Grammys. Bueno, Latin Grammys. Mejor álbum folclórico. Mejor video musical. Versión larga. Con Musas. Con Musas el documental. En el 2017. Y en el 2018. Se llevó otro Latin Grammy por mejor álbum folclórico. Con Musas volumen 2. Bueno, pues. Con todo la morra. Con Musas tuvo su buena gira. La expandió un poquito más. México, Estados Unidos, Canadá. Argentina, Chile, Costa Rica, España, Reino Unido y Francia. Qué buen viaje. Ya en el 2019. La Furcada tenía planeado un concierto para ayudar a la reconstrucción del centro de documentación del Zon Jarocho. En Jatiplan de Morelos, Veracruz. Una estructura que se vio dañada por el terremoto. Oh. Entonces, se da cuenta que ella planeó este concierto para ayudar para la reconstrucción de ese centro. Y pues terminó siendo un disco. Chingón. Aquí le dio otro giro a su carrera. O sea, ya se fue metiendo más. O sea, desde la raíz, güey. Ajá. O sea, como que ya traía ese pedo, güey, de incrustarse así en su cultura, güey, acá. Entonces, o sea, empezó con poquito folclor, güey, y luego se metió al folclor latinoamericano. Y aquí, güey, ya entré lleno a México. Yo creo que estando en Canadá, güey, fue cuando empezó a extrañar sus raíces y a lo mejor fue lo que... Igual y sí, güey. Sí, porque fue después de eso, güey. Ajá, exacto. Sí, porque cuando andaba en Canadá, que regresó, hizo el de jujujú, güey. No pongasme a risa, güey. Cuando hizo el de jujujú, hay letras en inglés, güey. O sea, como que empezó a escribir en inglés y como que acá... Pero, o sea, regresando de Canadá, o sea, vale, también se fue a Brasil y todo eso. Pero como que ya extrañó sus tierras y ya fue cuando dijo, yo soy de México y es de tierra. Yo soy de rancho. Sí, y ya se enfocó más en la cultura mexicana y de ahí salió Un Canto por México. Así se llama el disco, Un Canto por México volumen 1. Entonces falta el 2. Un Canto por México volumen 1. Esto salió en el 2019. Esto también consiste de temas originales y homenaje a canciones de folclor mexicano. Y pues sus temas se basan en música regional mexicana como ranchera, mariachi, bolero o son jarocho. Este... Narcocorridos, ¿no? No. Qué bueno. No, no, no le meten nada que tenga que ver acá con... Qué bueno. Pura cosa bonita con Nati. Qué bueno. Folclórico. Voy a decir Nati, si me la tuve. Nati. Sí. Pero así para abajo. Nati. Hola. Hola de ti. Para los que obviamente no conocen a Lalo en persona, Lalo está bien alto. Nati. Bueno. Ya pues este fue su último disco. Y como te mencioné, va a salir el volumen 2. Y pues por ahora Natalia ya lleva con este disco, lleva ganados tres Latin Grammys. No mames. Otros tres. Otros tres. Y los premios que ganó fue Álbum del Año, Mejor Canción Regional Mexicana para la de Mi Religión. Y Mejor Canción Alternativa con la canción Encantos. Ahora, pues no manches, trae un chorro de premios a esta chava. Sí. Y pues a ver si ya le toca el segundo Grammy. Ojalá. Ojalá que sí, porque es una chava muy chambiadora y es muy talentosa. La neta. Qué padre. No sabía que tocaba tantos instrumentos. Está muy, muy cabrón. Sí, sí. Y canta muy bonito. Canta muy tierno. A mí me gusta mucho su música. Y es que todo lo que hace, lo hace bien, güey. Por ejemplo, lo de lo regional mexicano, yo no soy muy, muy de eso. O sea, no, la neta, no es música que me ponga a escuchar, güey, regularmente, güey. Pero ahora andaba escuchando eso todo el día, güey, y la neta, güey, o sea, no, güey. Está muy, muy bueno ese disco. Hay que escucharlo, lo voy a escuchar. Me recuerda al de Luis Miguel, al de México en la piel, se llama, ¿no? Que también así canta con mariachi, güey, la neta. Sí. Entonces, para mi lista es cuatro estaciones del amor, o las estaciones del amor, algo así. Las cuatro estaciones del amor. Y este. Muy bien, me los voy a aventar. Y tú te vas a aventar la película de School of Rock. Ok. Ok. Perfecto. ¿Qué te pareció la historia? Me encantó, me encantó y... A lo mejor es un artista que eventualmente vas a tener que retomar. Sí. Porque todavía está joven y tiene mucho por seguir. Sí, sí, güey. Y no sé qué vaya a hacer después, güey. Porque ella dice que, o sea, lo que ella hacía antes, güey, que es así como que... Más conservadora y ya se está... De hecho, tiene su rola que odia. Bueno, o que... Ya ves que, por ejemplo, Radiohead tiene Creep, güey. O sea, la canción que no le gustaba tocar, güey, en el 2000, güey. Porque siempre se la pedían. Sí, había escuchado eso. Con la Belinda, con la del Zapito. Ah, eso está muy chistoso. Pues muy buen episodio, mi Lalo. Muchas gracias por habernos contado la historia de Natalia Laforcade. Este es nuestro episodio 11. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen siguiendo, que nos siguen apoyando. Denle clic en suscribirse. Los que son nuevos, compartan. Denos comentarios. Si les gustó, comenten. Si no les gustó, también. No importa. Aquí estamos. Muchas gracias por seguirnos. Yo soy Carlos Cepeda. Yo soy Lalo Parra. Suscríbanse. Píquenle a todo. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Pásenlo bonito. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Chao. Buenas noches. Gracias.